Yo, 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 te quiero ver aquí Mi voz desnuda, frente al micro vuelo Porque el mejor consejo no siempre lo da el abuelo ¿Quién está contigo? ¿Quién te apoya en este duelo? ¿Por quién diste la mano y la pusiste en el fuego? Chamuscado, te quedaste sin dedos Confiando en las personas que te tratan como un perro Pido pocos a mi lado, pero los pido sinceros Y si hoy me la jugaste, tú tranquilo que te espero Calma, en esta cabeza loca Cuando tengo tanta rabia que me sale por la boca Esto es lo que traigo, esto es lo que toca Prefiero ser yo mismo, no tu rapero de moda Al que da la mano y pincha con el hierro Llegó Susan Martín, que corran esos cerdos Ya pueden esconderse, estoy hambriento Y cuando callo nunca ladro, siempre muerdo Yo Somos perros del desierto Somos perros del desierto Somos perros del desierto La maldición de los recursos, el abuso de poder El uso de los suelos ya no es solo pa' comer El rumbo sigue el curso, el mundo a nuestros pies Y nosotros lo pisamos Y a este paso no florece Nada más que peces en un desierto Somos demasiados creyendo ser perfectos Bendito el ser humano, bendito es de la mano Dejad a un lado los halagos, las monedas y los carros Otro trago en la botella y nos ahogamos Mejor pasarlo ahora que aferrarnos al pasado Andemos por nuevos senderos, olvidemos lo que hemos sufrido Pido un pueblo orgido, pido un ser unido Que abra la puta boca cuando el resto esté dormido Que se alce como puños en el aire Que grite más que ladre y no caiga en el olvido Acción, reacción, problema, solución ¿Cuál es la cuestión si todo pende de una soga? Depende de tu decisión, ya que la presión Viva a pie de calle y nunca pasará de moda Hemos cometido ya tantos errores Serán el combustible que alimenten mis motores La huella haciendo los sonores La vida pone a prueba yo cambiando condiciones Esa es su cláusula y es particular Más que personal, equilibro la balanza ¿Quién será tu fuerza en los momentos de flaqueza? Confía en tu cabeza aunque falte la esperanza Perros del desierto nunca copian Uf, uf Yo le ladro al micro, no recito copla Tormenta del Sahara, no veas si se nota Estoy medio majara, no me tires la pelota porque Somos perros del desierto Somos perros del desierto Somos perros del desierto Somos perros del desierto